Se calcula que en España existen más de 87.000 viviendas ocupadas de manera ilegal. Los propietarios, tanto privados como también de la administración pública, viven un auténtico calvario. Algunos incluso llegan a contratar empresas que desocupan a los que ocupan. Esta señora lo único que quiere es dinero. Me dijo que en cuanto fuera con 4.500 euros, ella se iba al mismo día de mi casa. ¿Tu intención es esperar hasta el día 9 o arreglarlo antes? Porque este señor está viviendo en el coche. Vamos a abrir la cerradura. Si luego nos encontramos a alguien, quieto, parado y es su morada. Yo sí puedo dormir en la calle, pero mis hijos no. Alrededor de la ocupación hay indudablemente un filón de negocio que implica en algunas ocasiones métodos que pueden ser discutibles. Nosotros somos especialistas en ocupación delictiva. Nuestras armas es nuestra presencia física. ¿Entra usted o tengo que ser en la puerta? No, entro yo, no pasa nada. Aquí hay mucha gente. Ellos dicen que usted se ha dejado entrar, con lo cual... ¿Usted ha visto lo que ha pasado? No sé hasta qué punto eso será legal, pero... En medio de un polígono encontramos a nuestro protagonista, afectado por la ocupación. Vive en un coche y no quiere mostrar su identidad por temor a los mismos ocupas. Yo duermo aquí desde el 21 de enero, porque me ocuparon el piso. Y no me ha quedado de otra que vivir aquí, porque yo no tengo familia que me pueda ayudar. Ahí llevo mis maletas, mi ropa. Llevo toda la medicación que tomo, por mi enfermedad y por lo que me está pasando, para dormir. Llevo para hacer café, llevo alguna lata de conserva, para comer un poco, la leche, para desearme, el papel, porque no hay baño. Bueno, aquí guardo la ropa sucia, para ir luego a la lavandería y allí la lavo. No tengo intimidad, no tengo tranquilidad y no tengo dónde vivir. Dejó de ir a su vivienda unos días por tener que cuidar a un familiar. Al volver, se encontró con su piso ocupado por una mujer. En este transcurso de este tiempo que estábamos de hospitales y todo, hasta el día que falleció, pues sí que faltamos unos días en casa. Al regresar yo, me encontré ya de que habían ocupado la casa. Este es el certificado que demuestra que la vivienda es totalmente mía, 100% propiedad. Y esta señora lo único que quiere es dinero. Me dijo que en cuanto fuera con 4.500 euros, ella se iba al mismo día de mi casa. ¿Cómo se siente uno cuando va a entrar en su piso y ve que le han ocupado? Bueno, pues yo cuando llegué allí, me encontré a esta señora, se me cayó el mundo encima. Pensaba que era un sueño, pero esto es la realidad. ¿Sientes tanta impotencia que te dan ganas de ocupar? Sí, en la situación que estoy, yo veo que esta señora ha ocupado mi casa y ¿por qué no ocupo yo? También. Por parte de la justicia y de los organismos no hay ayuda, no hay nada. Se puso una denuncia y viendo que esto no avanzaba y que yo tengo que estar aquí viviendo, me informé un poco mirando por internet y encontré esta empresa de fuera ocupas. Has tenido que avanzar unos mil euros para que se inicie el proceso de desocupación. Sí, el primer pago que hay que dar son los mil euros para que ellos empiecen a hacer sus trabajos y sus cosas. Pero ellos hasta que no te devuelven tu casa, pues no tengo que pagarles el resto del dinero. ¿Usted es conocedor del modus operandi de este tipo de empresas? Si coaccionan o no coaccionan, si están al límite, al margen de la ley, ¿usted sabe cómo funcionan muy bien? Bueno, cierto, cierto del todo no, pero no creo que usen ninguna táctica ilegal o fuera de la ley. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay? Hemos dejado el sello de nuestra empresa con el número de teléfono, hemos visto que están enganchados a la luz, entonces vamos a pedir el corte y teniendo agua y luz están súper cómodos. Entonces hay que pedir el corte, ¿sabes? Lo hemos pasado por lo menos tres veces y no abren la puerta. El haberle denunciado y tener la fecha de juicio, ellos están con el papelito aquí. Después de varias visitas infructuosas, el abogado vuelve a llamar a la presunta Ocupa. ¿Sí? Sí, Loreny, soy Javier, de Fuera Ocupa. Sí, me habla. ¿Has pensado algo o tienes intención de quedarte ahí hasta que te lo diga el juez? No, yo el intención no tengo de quedar. No, para que... ¿Pero le puedes decir al señor ese que se calle? ¿Tu intención es esperar hasta el día 9 o arreglarlo antes? Porque este señor está viviendo en el coche. Yo no tengo ninguna prisa. Ya, no tengo ninguna prisa porque te quieras quedar tanto tiempo como te lo permita la ley ahí, ¿verdad? ¿Usted no está tan seguro? Hay que hacer las cosas como anda la ley. ¿Sabes de lo que estoy seguro? Estoy seguro de que caga en el bate de mi cliente, de eso estoy segurísimo. Adiós. Venga, un beso, un beso. ¿Vuestro modo superandi está siempre dentro de la ley? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ir a visitarla, al trabajo? Ojo, yo lo que intento es darle una solución a esto. O sea, tampoco le estoy impidiendo nada, pero... ¿No hay amenazas? Bueno, yo como has podido escuchar, le he dicho, oye, a las 5 hablamos y quería saber qué es lo que quiere. Y con que no le ofrezco dinero, que es lo que está esperando... No, ella está esperando que le ofrezca dinero. ¿Se ha llegado a pagar en algunos casos? En algunos casos, sí. ¿Cuánto llegan a pedir los ocupas? O sea, a mí me han pedido 5.000 euros. Ahí, como comprenderás, ahí pierdo un poco los estribos y... Pero bueno, es lo que... Esto es un mercado. O sea, a mí me han enseñado cheques, cheques nominativos de 10.000 euros. Llega el día del juicio y es la primera vez que se ven las caras, la presunta Ocupa y el propietario que vive en un coche. Los respectivos abogados han mediado y parece que ha habido acuerdo. ¿Cómo ha ido el juicio, Lorenais? Bien, ha ido todo bien. Hemos llegado a un acuerdo debido a que yo tampoco quiero problemas ni causar más problemas. ¿En 10 días dejas el piso a su propietario? Tengo pensado dejarlo antes, pero me dieron el plazo de 10 días. ¿Y tienes dónde ir? Sí, tengo una amiga que me acogerá mientras tanto hasta que... Entonces, ¿por qué ocupaste el piso? Porque no tenía otra opción. No era mi intención ni hacerle daño a él ni causarle todas estas molestias. Porque la verdad, la situación de él yo no la sabía, igual que él no sabía la mía. Porque, ¿cuál es tu situación? Es madre soltera con un niño, desesperada, no tenía dónde ir a vivir. Y fue la primera oportunidad que se me presentó. ¿Volverías ahora a hacerlo? No, la verdad no. Porque es una situación muy desagradable, aparte no tener tranquilidad. Hemos llegado a un acuerdo y, bueno, esperemos que cumplan su palabra y que se vayan. Y ahora también la duda debe ser cómo estará su piso, ¿no? ¿Cuándo...? Hombre, por supuesto. Yo allí tenía todas mis cosas, pues como cualquier otra persona. Y, bueno, pues no tengo esperanza de recuperar nada de lo del piso y no sé en qué condiciones estará. Pero, bueno, esperemos que lo mejor posible. Viendo el ejemplo de su cliente, nos da la sensación que hay una desprotección hacia el propietario de una vivienda. Sí, bueno, por supuesto. Pero esa protección viene dada por el cómo están los juzgados desaturados, el cuánto tiempo se tarda, la necesidad de una ley que proteja más a los propietarios. Pero, claro, también es verdad que si los ocupas, y no voy a defenderlos, porque evidentemente yo trabajo para afuera ocupas, pero si estos señores llegan a la situación de tener que dar una patada en la puerta para entrar en un inmueble que no es suyo, a lo mejor es porque tampoco tienen una facilidad para acceder a una vivienda. Yo creo que el problema es mucho más profundo, pero desde luego desde el punto de vista que ocupo y desde el que ocupaba en la mañana de hoy, evidentemente la ley no es que sea injusta, es que es lenta hasta decir bastante. En la Gran Vía, en pleno centro de Madrid, encontramos un hostal de 11 habitaciones supuestamente ocupado. El inquilino que regenta el negocio turístico dejó de pagar en diciembre pasado. María es la propietaria de la vivienda y necesita recuperarla. Claramente es muy bonito porque totalmente todo es exterior. Y claro, la rentabilidad que está sacando este inquilino debe ser muy buena, pues la queremos para nosotros, mi hija no tiene trabajo y para eso ha vuelto a Madrid. Tenemos un inquilino que le denció el contrato el 31 de diciembre y no hay manera de que se marche. Estamos pagando nosotros el IVA, los impuestos, la comunidad. Estamos pagando el agua, la luz, los impuestos de ellos. Ellos estamos pagando todo de ellos, ellos siguen ejerciendo su actividad de gratis. Es el que está a la izquierda en la quinta planta. Hemos asumido hasta 14.000 euros nosotros. Sí. ¿Por qué tenemos nosotros que gastar nuestro dinero en un negocio que es nuestro pero que nosotros nos regentamos? No tenemos medios porque hemos recurrido a varios sitios y la tardanza en la resolución de la ley es lenta. Queremos ya acabar. Hay muchas empresas de desahucio y es lo que estamos haciendo, contratando una empresa de desahucio que nos están ayudando a guiar para que estas personas se marchen. O sea, a raíz de que recibe el burofax es cuando él ya decide no pagar. Es cuando él decide a ver qué hace con su negocio porque piensa que es suyo y que va a ser para toda la vida. Ah, era un huésped que ya lo tenía. Y problemas solo tuviste al final del contrato. Tenemos un 92% de éxito, normalmente ganamos. No tenemos el 100%, pero el 92% lo tenemos que no está mal. ¿Cuántas personas actuáis en cada una de las desahucioas? Depende. Hoy seremos cinco. En cada caso, cuando un operativo se complica, ya vamos a ser 20 tíos y se hace falta. Esto está en redes sociales, con lo cual lo hemos podido utilizar. Este es el titular del contrato, digamos, el jefe de la banda. Que es el que nunca da la cara. Este tiene aquí a tres personas que da la cara por él. Alquilan pensiones, en la finalización de los contratos no pagan los alquileres, los explotan ilegalmente porque hay que recordar que ya no tienen licencia de explotación. Hoy les acompañamos en el careo con el presunto ocupa del hostal. No estamos solos. Dani ha convocado a otros medios de comunicación para retransmitirlo en directo. El circo mediático está servido. ¿Qué tal, amigo? Traigo una documentación para enseñarte. La tele está en la puerta, no está entrando. Aquí estoy yo. Mira, te comunico. El otro día se levantó el expediente del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, amigo? 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 Y nada, ahora al final se pone la persona abajo y se comunicará a los huéspedes que estéis actuando de manera ilegal. La deuda de tu tío, ¿vale? ¿Quieres dar tu versión a los medios? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Dime. ¿Entra usted o tengo que salir a la puerta? No, entro yo, no pasa nada. ¿Perdón? Dani ha entrado dentro y vosotros ahora habéis quedado aquí afuera. Sí, para crear una tensión extra. ¿No lo habéis visto necesario? No, no, no. Se queda con él, habla con él solo. Si le llevo una realidad, entraríamos. No, es una realidad. Es como un lanzamiento de bienes, ¿me explico? No, va a quedar acreditado que es un tema delictivo. Ya está, hay un número de expediente. Ya. No, llámelo o no. Hazme una foto si tú quieres. Ya lo veremos. ¿Vale? ¿Cómo hay? ¿Qué le dice? Le he enseñado la documentación esta. Suena realmente el cabecilla de la trama y todo esto. El presunto ocupa y ama a la Policía Nacional para denunciar un delito. Llegan de inmediato. Yo se he llamado. No, 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 llamaron ellos. Ellos se han llamado, pero no entiendo por qué. Aquí hay mucha gente. Ha hecho una denuncia falsa, porque luego obviamente queda probado que no hemos hecho una ilegal, diciendo que habíamos... Por ejemplo, es que a mí no me han dicho el dato, pero en el momento que viene... O sea, ha quedado demostrado que él me ha invitado a entrar a mí. Y yo he hablado con él. Y al requerimiento policial no puedo hacer eso. Entonces han venido casi diez policías, habéis visto. No, la policía no está para tonterías de estas. Te cuenta que esto ahora, cuando sale en televisión, la presión sobre el ayuntamiento es mucho mayor. Es decir, que de alguna manera la presencia de las televisiones te ayuda. Suma, desde luego, absolutamente. Las cámaras me valen mucho. Nosotros los gestionamos bastante bien, el tema de los medios. No nos vamos a sentir utilizados, ¿eh? Pero un poco... Bueno, sí, os he utilizado, no pasa nada. Nosotros somos especialistas en ocupación delictiva. Nuestras armas es nuestra presencia física. ¿Y no teníamos la protección física? Sí, llevamos guantes anticortes y chalecos. Depende de dónde nos metemos. Pero armas, desde luego, no. Conseguimos entrar en la pensión y hablar con el sobrino del presunto, Ocupa. Su tío está en Cuba, según nos dice, por motivos de salud. Muchísimas gracias, antes que nada, por la confianza. Están difamados al titular del contrato, que ni soy yo y me han estado persiguiendo, me han estado acosando, como usted ha visto. Es un modo de coacción que están utilizando, rozando la legalidad. ¿Ha sentido usted miedo en algún momento? Inseguridad, no miedo. Ellos dicen que usted les ha dejado entrar, con lo cual... Usted ha visto lo que ha pasado, no sé hasta qué punto eso será legal, pero... ¿Le parece que están rozando la ley? Exactamente. ¿Tiene constancia usted de que estén todos los pagos al día? No, no tengo constancia de que estén los pagos al día. Pero usted no se siente para nada, Ocupa, ni cree que su tío eso no ocupa. No están ocupando nada. Sencillamente, se ha disuelto un contrato, se quiere llevar por la vía civil y tendrá que decir un juez cuando se acaba realmente aquí el contrato. El tema de mi tío es que la ley es muy amplia. Tú puedes ir a un juzgado o acusado de lo que sea y si tus pruebas demuestran que tú no lo eres, el que gana el juicio es usted. Haya sido acusado por lo que haya sido. El vacío legal y la lentitud de la justicia alimentan el filón de negocio de la ocupación que llega también a fabricantes de puertas anti-Ocupa. La multinacional VPS las introdujo hace 10 años en España. Sus clientes, fondos de inversión y bancos. El perfil de nuestro cliente no ha cambiado mucho. Sí que es verdad también que hemos notado a lo mejor un aumento en particulares, que es algo que nosotros no trabajamos, pero sí que cada vez notamos más demanda o más llamadas o más gente que accede a través de nuestra web para preguntarnos de qué manera puede proteger sus viviendas. Y desde hace como un año y medio, dos años ahora, pues ha crecido de una manera brutal. Una puerta de estas, pues puede estar en torno a los mil euros, pero evidentemente si crees que hay un riesgo yo no me lo pensaría. Somos trabajando 10 equipos de dos personas cada uno, unos 20 técnicos, instalando puertas y más o menos unas 30 puertas al día. Entre que quitamos la puerta y se pone esta, alrededor de media hora. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa? Pues yo llevo un poquito de tiempo, la verdad, y ahí trabajo. ¿Pues fácil encontrar este trabajo para ti? Bueno, a través de Infojobs. Me salto el anuncio y bueno, lo leí, me pareció interesante y aquí que me vine. En los últimos ocho años han elaborado una base de datos sobre las zonas con más riesgo de ocupación en España. Actualmente Barcelona tiene mucha ocupación ilegal, tanto Barcelona Ciudad como Hospitalet, Badalona, Sabadell, son zonas del área metropolitana donde se concentra mucho volumen de ocupación. Hay ciertas empresas que cuando tienen un problema de ocupación, en lugar de recurrir a la vía legal y judicial, que es digamos más lenta, lo que hacen es negociar, ofrecen dinero a la Ocupa. Esto lo que está provocando es un efecto llamada y hay mafias que intentan identificar, o sea, cuáles son estos propietarios que pagan por desocupar la vivienda. La ocupación no solo afecta a los particulares, sino también a pisos sociales propiedad de la administración pública. Esta es una mancomunidad que está muy degradada. Estamos en un proceso de arreglo y de intervención. Faltan todos los interruptores. Son viviendas que tienen alquileres muy bajos, pero sin embargo no piden instalaciones comunes. Estoy viendo aquí, están picando esto. Esto lo han picado. Están intentando entrar de nuevo reventando el marco. Por ahí no se lo van a poder. En este caso en concreto nos la reventaron y lo que hemos tenido que hacer ha sido soldarla otra vez. Entonces no podemos entrar en ella hasta el día que empecemos a cambiarla y hacer una obra. Donde suelen entrar cuando no pueden con las puertas es por los patios. Y de hecho cuando nosotros recuperamos las viviendas también bunkerizamos los accesos a la casa por los patios. Si está ocupada y están viviendo, por lo menos durante el tiempo, está haciendo un fin social, aunque sea legal, porque no va por los cauces normales. Pero lo peor es usarlo para hacer tráfico de drogas o como en este caso para una plantación de marihuana. Vamos a visitar otro piso social, en este caso ya recuperado, para comprobar su estado. Esto era una vivienda ocupada que al ir a recuperarla nos encontramos con que había toda una instalación de cultivo de marihuana. Aquí estaban las colgadas las luminarias, estos son las plantaciones. Luego tenía todo un sistema de filtrado, de extracción de humos. Este es el tubo y para que no saliera desde la calle lo sacaban por los desagües. Habían quitado la taza del váter e iba directamente al sumidero. Esta pared es donde estaba este cuadro de luces, ¿vale? Estaba la puerta y este es lo que nos encontramos, que estaba ya en un periodo avanzado de floración. Ese es el extractor que tenían. Es que todavía huele a marihuana, ¿cuánto tiempo hace que ya no están? Esto se levantó en diciembre de este año, hace dos meses que se levantó la plantación. ¿Y los vecinos no dieron ninguna señal? Nada. No oían nada, ni... ¿Cuántos aparatos de aire acondicionado? Tres, cuatro. Tenían cuatro aparatos de aire acondicionado. Aunque es una puerta blindada, aunque tiene su cerrojo de seguridad, a pesar de todo eso, no la han apalancado, no la han reventado, ¿vale? Con el fin que vamos a ver ahora mismo. Un 30% de los contadores están enganchados ilegalmente. Por muchas medidas que se tomen, parece que no hay límites. Las medidas que hay que tomar son medidas legislativas. Esto se tiene que penar, se tiene que penar la ocupación. Se tienen que poner en todas las fuerzas políticas de acuerdo y ver que esto es un interés general. Acompañamos a un equipo de la Agencia de Vivienda Social a recuperar un piso de alquiler. El inquilino lleva 85 meses sin pagar y no da señales de vida. Esta es una vivienda que en dos visitas se ha visto que no vive nadie, ¿vale? Se ha seguido investigando y al final se ha rescindido el contrato de alquiler, ¿de acuerdo? Hoy venimos a tomar posesión con una resolución administrativa que dice que se rescinde el contrato y se nos ordena tomar posesión de la vivienda. Esperamos que no haya nadie. Esperamos que no haya nadie. Nosotros llamamos y insistimos. Si no sabemos si hay alguien, llamamos y vemos que no hay nadie, tenemos un ensa de que en principio no hay nadie, vamos a abrir la cerradura. Si luego nos encontramos alguien, quieto, parado, es su morada. Con lo cual, aunque nosotros somos los propietarios, paradójicamente, no podemos arrebatarle la posesión de la vivienda. Bueno, pues esta vivienda, en principio, no está ocupada. Hemos abierto la puerta de una vivienda que estaba supuestamente abandonada y vemos que hay vida, pues hay ropa, hay comida, ¿vale? Y vamos a dejar aviso a estas personas que llevamos detrás de ellos tiempos y tiempos y tiempos, que no dan señales de vida de la puerta para adentro, ¿vale?, para que se pongan en contacto con nosotros y entregarles sus bienes. ¿Y lleva sin pagar durante... Lleva ocho años sin pagar. ¿O ocho años? O ocho años sin pagar el alquiler. Y entonces, en total debe un monto de treinta y tantos mil euros. ¿Y qué sentido tiene Jesús que le deis la llave del nuevo cerrojo y le cambieis el cerrojo? Que venga la administración a poner el día a sus circunstancias. O sea, está ocupando una vivienda sobre la que no tiene una titularidad. Nosotros le damos un brazo de diez días para que nos entregue la vivienda. La práctica es que no la entreguen. El diez por ciento de las viviendas que tomas posesión te las puedes encontrar ocupadas. Y encontratelas así, muy excepcional, a lo mejor un uno por ciento. Hablamos con la vecina del Ocupa. Nos sorprende que nos diga que la mitad del centenar de inquilinos no pagan. Pues que no te sorprenda. Porque es que si yo me veo en esa papeleta vuelvo a dejar de pagar la vivienda. Me pregunta si entiendo a los que no pagan. Sí. ¿Vosotros sois de los que podéis pagar? Hay meses que sí y hay temporadas que no. Personalmente yo creo que el Ibima tendría que estudiar el caso de cada vecino. Y pedirte una documentación y ver si puedes o no puedes pagar. Y con los ingresos que tienes, ver la cantidad de dinero que puedes pagar. Es que o pago o como. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Debo comer a mis hijos o pago la vivienda? Ese es el gran problema. A lo mejor el Ibima no ha puesto los medios para ayudar a ese vecino. A ese o a otro cualquiera. El perfil de Ocupa ha cambiado. Hemos pasado de la patada a la puerta a los inquilinos que dejan de pagar pero se quedan en el piso. La administración pública nos cuenta que a esto se añade otro fenómeno. La venta de llaves. Nosotros en la Comunidad de Madrid hemos detectado que hay algunos adjudicatarios que lo que hacen es que cuando se van a marchar, en lugar de hacer el procedimiento habitual, que es renunciar a la vivienda y entregarnos la posesión de la misma para que se la podamos adjudicar a una nueva familia, venden la llave por unos importes, depende la vivienda, entre 600 y 1.500 euros. Y entonces nos dejan a un inquilino nuevo allí, digamos, un ocupante ilegal al final. Si un ocupante ilegal quiere acceder a esa vivienda, por desgracia, al final entran. Ha llegado un momento en que también desde la administración debemos decir basta. Y debemos exigir que haya medidas legales para luchar contra la ocupación. Sobre todo medidas que faciliten que la policía pueda actuar de encaraz en inmediato, que evite la primera ocupación. No que tengamos que irnos a procedimientos legales muy largos y que en muchas ocasiones al ocupar, al final, no tiene consecuencias duras. No hay ninguna pena realmente suficiente que no le haga compensar la ocupación. La plataforma de afectados por la hipoteca habla de una situación de emergencia social sin precedentes. La cantidad de desahucios que se producen por impago de la renta de alquiler es enorme. En este momento estamos, como media en todo el Estado, alrededor de un 66%. Es decir, que la gente primero ha sido despojada de su vivienda, ha sido desalojada de su vivienda porque no podía pagar la hipoteca. Y ahora el precio de los alquileres es tan caro que tampoco puede pagarlo. Con lo cual nos encontramos con una situación dominó. Aquí hay una cifra que supera el millón de lanzamientos en todo el Estado en el año 2019 según vuestros datos. Es una situación dura donde sí que se producen muchísimos desahucios. Y la actitud de algunas empresas que desalojan a la gente es la salida fácil al problema difícil. La PA no defiende la ocupación de viviendas de particulares. La PA quiere que haya una actitud contra las mafias. Los ocupas que quieren vivir por la jeta y no quieren legalizar su situación y encima ocupan de particulares, pues nosotros para nada los vamos a defender. Y lo que queremos es que los particulares tengan derecho a su casa. Pero José Luis, ¿qué hacemos con esos particulares que tienen pisos en propiedad que han sido ocupados? ¿Hasta dónde tienen que aguantar estas personas que quieren y necesitan esa vivienda? No, no, no tienen que aguantar. La justicia debería de ser muy rápida y exprés en los desahucios de ocupas con esta gente. Es más rápida con los bancos y con los fondos buitre que justamente con los particulares. Pero tienen que vivir en algún sitio porque lo más importante tampoco es el dinero ni siquiera de los particulares. Lo más importante es el derecho a la vivienda de la gente y de los niños de gente discapacitada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Inmediatamente, coger las viviendas vacías de la banca rescatada y exigirles el rescate, ponerlos a disposición de la ciudadanía y verás cómo nos sobran viviendas. En este momento, según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 3% de viviendas vacías. Una de estas viviendas fue la que ocupó en su momento Narcisa. Tiene tres hijos y vive de una pensión por discapacidad de su marido. Su situación ha cambiado. Ya me han dicho que tienes una casa muy bonita. La verdad es que sí. Es preciosa. Yo fui a servicios sociales, fui al ayuntamiento, fui al PROP, todo lo que me dijeron de documentaciones, de presentar, todo lo hice. Pero siempre me decían lo mismo, que no habían viviendas. Demostró su situación de vulnerabilidad ante un juez y la PA le ayudó a encontrar una vivienda social. Eso fue para mí la luz, porque fui y gracias a ellos ha sido que mis hijos y yo tenemos un techo. ¿Esto es una habitación? Sí. ¿Cuánto hace que te lo han entregado? Pues hoy hace una semana. Todo es nuevo. Suelo, luz, el cuarto de baño, todo a estrenar. Es todo nuevo, la vitro, el horno, el mármol, las puertas. Y además es tu casa. Sí, la verdad es que sí. El saber que duermes y descansas de decir, hay que no vendrá la policía o hay que no me van a echar, no se paga con dinero. Pero si no me dieran otra alternativa, tengo tres niños pequeños. Yo sí puedo dormir en la calle, pero mis hijos no. Sí que ocuparía otra vivienda.